La iniciativa de solidaridad internacional más avanzada y masiva procede, sorprendentemente, de un país pobre del sur. Son las brigadas médicas de Cuba, para cuyo gobierno, nos aseguran en la gran prensa, serían un gran negocio. Porque algunos países, mucho más ricos que Cuba, abonan una partida por los servicios médicos cubanos. Es algo justo y normal en la cooperación sur-sur, porque con estos fondos el personal cooperante cubano mejora su calidad de vida, se financia el sistema de salud pública de Cuba y además se paga la cooperación en países donde Cuba no recibe un solo dólar, como Haití o buena parte de África. A donde los grandes medios, como bien saben, no enviarán cámaras ni periodistas.